No, no me lo creo todavía, no me lo creo todavía, de verdad. Tres años de comer mucha mierda, cada seis meses empezar otra vez de cero. No sé, increíble, no sé, un día me dijeron perder con América se siente muy mal, pero ganar es lo mejor que te puede pasar y así lo siento hoy. Increíble, de verdad, muchas gracias a todos, no sé, no puedo, tengo más agradecimiento, no sé, increíble. Decías que este torneo no importaba el lugar en el que hubieran quedado durante el torneo regular, lo importante era la 14 y finalmente se le entregan a esta afición. Gracias a Dios, gracias a Dios, de verdad, todo lo merecíamos, afición, cuerpo técnico, jugadores, todo el mundo, no sé, increíble, de verdad, gracias de corazón y no tengo mucho más que decir, gracias de corazón, gracias. Enhorabuena, Álvaro, gracias. Las palabras de Álvaro Fidalgo. Perfecto, Anacati, y bueno, no solamente hay festejo en el Estadio Azteca, también hay festejo en el Ángel de la Independencia, le volvió a tocar a Puch. Le toca puras buenas, ¿eh? A ver, Ernesto, Ernesto de Valdés. ¿Cómo estás, Antoine? Te gusto saludarlos, fuerte abrazo para toda la jugada, ya empezó el gran festejo aquí en el Ángel de la Independencia, después de la tan ansiada 14, aquí está toda la gente, toda la afición de las águilas disfrutando el título, era muy esperado, y bueno, ahora están, ya me perdí por acá atrás, pero bueno, ahora están ya festejando aquí en el Ángel de la Independencia, se esperan alrededor de 85 mil personas el día de hoy en todo Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, así que disfrutando, ahí están los perritos, hay niños, hay familias, hay gente de todo tipo aquí en el Ángel de la Independencia. Es que tú no pagas la ropa. Y el pobre perrito está, pero espantado, dice, yo soy del Atlante, dice, aquí está el perrito, mira, podemos enseñar al perrito, ¿cómo se llama? Ramona. Ramona. ¿Le va a la América? ¡Oh, a mí, a mí! No lo bailaron, no, estoy a risco. Ah, mira, ahí está, ahí está el América. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué guiñac? ¡Qué ching! ¡Tiene su madre, guiñac! Tranquilo, tranquilo. No, 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 no. Tranquilo, disfrutemos del título, pero... Hasta ahí nada más. Anacati, gracias, Push. Gracias, Anacati. Estamos contigo, estamos contigo en el terreno de juego. Israel, a tu familia, felicidades. ¿Qué se siente ser campeón con América? Algo único, algo que lo veníamos, al menos en la personal, junto con mi familia, pensando de años, pensando en torneos que me llevó a estar en instancias finales, que no lo concluíamos. Hoy se da de una manera única con nuestra gente que está siempre aquí. Es algo único, la verdad. ¿Cómo describirías a este equipo? ¿Qué fue lo que les hizo ser campeones el día de hoy? Yo creo que la unión, la unión que siempre se trabajó, los altibajos que tuvimos, la verdad es que nunca desistimos. Ahora, ahora te digo, con equipo completo, con la gente que siempre está con nosotros, que es algo que siempre nos motivó, yo lo hablé, es algo que nunca, nunca lo voy a olvidar, algo que siempre va a estar conmigo. Un equipo muy, muy unido, un equipo muy humano, que te digo, hicimos de todo para poder estar aquí, y ahora estamos agradecidos por que así sea.